Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Itatí Cantoral, ha revelado por qué se divorció de Eduardo Santamarina. Asegura que sus padres adoraban al también actor. Su matrimonio duró 5 años. Itatí Cantoral asegura que Eduardo Santamarina es un tipazo. A más de 10 años de haberse divorciado, la actriz ha revelado el motivo que los llevó a la separación. En entrevista con el burro Van Ranking, la actriz Itatí Cantoral abrió su corazón como nunca. Confesó que la juventud de ambos fue lo que terminó por desgastar la relación. El matrimonio de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral era de los más lindos del medio, su noviazgo, boda y nacimiento de sus gemelos José Eduardo y Roberto, fueron de las noticias más comentadas en la frándula, y aunque reconoce pasaron momentos muy entrañables la falta de madurez los llevó a tirar la toalla en el matrimonio. Éramos jóvenes, muy jóvenes y no supimos resolver los problemas en el momento, pero la verdad es un tipazo fuera de serie, comentó Itatí Cantoral al burro Van Ranking, quien también reconoció que Eduardo Santamarina es un ser humano inigualable. La actriz Itatí Cantoral señaló que hoy en día, su mamá mantiene contacto con su ex Eduardo Santamarina. Hasta la fecha mi mamá le habla por teléfono. Suscríbete y activa la campanita para más videos.